Ya toda mi vida estoy Y no respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mis males No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que había estado con ti En cualquier lejana ciudad Es hora por instinto sabiendo amarte Es hora y siempre hecha junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mis males No puedo ahora estar cansada de esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mis males No puedo dividirme ya entre tú y mis males No puedo dividirme ya entre tú y mis males Me juras que es la última Es mejor si no perdí Yo ayer he entendido que Desde hoy sin ti comienzo otra vez Y tú, aire ausente Casi como si yo fuese transparente Alejándome de todo Y escapar de mi tormento Pero me quedo aquí Sin decir nada Sin poder despegarme de ti Y eliminar cada momento que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Yo sobreviviré No me preguntes cómo no lo sé El tiempo cura todo y va a ayudarme A sentirme diferente A que pueda olvidarte Aunque es un poco pronto Me quedo inmóvil aquí Sin decir nada Sin decir nada Sin poder aburrirme de ti Y eliminar cada momento que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Como si no nos hubiéramos amado Aplausos Aplausos Aplausos